Naori estaba estresada al saber que Jun estaría con Xena, creyó que lo hacía porque ella era bastante linda y popular, aunque Naori sabía que a Jun le gustó algo en específico, y ella era la más indicada en ese tema, pero aún así se seguía preguntando el por qué él lo hacía. Naori sorprende a Jun viendo una película, y se ríe de él por atraparlo justo cuando veía una escena romántica, le confiesa que estaba allí para saber por qué quería ayudar a Xena, pero Jun le contesta que las cosas terminaron así por casualidad. Naori celosa le pregunta si estaba interesado románticamente de Xena, Jun le responde que no era por eso, y Naori le dice que quería ir con ellos para que no estuvieran a solas. Se vio con Rumi y le contó todo lo que había pasado con Naori, la llamó ya que quería decirle que Xena era demasiado confiada y lo invitaba a su casa, Rumi le dice que no había nada de qué preocuparse, y que solo iban a estudiar, creyó que Jun le estaba pidiendo que lo acompañe, pero esta tenía entrenamientos ese día, pues sin decírselo a Naori la esperó en su apartamento, y al ver que él estuvo esperándola todo este tiempo se disculpa con él. Terminaron los entrenamientos y Rumi se notaba que estaba preocupada, y más al recordar que Xena le había preguntado si le gustaba Jun, y era B por la ventana y le dice que Naori la estaba viendo. Rumi fue con ella y le preguntó por qué estaba allí, a lo que Naori le dice que quería saber si Jun fue otra vez con Xena, aunque Rumi le dice que no había por qué preocuparse, y ya que estaba allí, Rumi la invitó a pasar el tiempo con sus amigas, pero como Takuke se niega a tener contacto con chicas de su edad, pero cuando Rumi la invitó a un helado no pudo negarse, Xena sale con poca ropa ya que se le olvidó que Jun estaba allí, aunque solo le molestó que la viera sin ponerse cejas, Jun creyó que lo había hecho a propósito, pero ella le insistió que solo se le olvidó que él estaba allí, además le pregunta por qué tanto se quejaba, ya que seguramente le había gustado la vista, Jun le responde que no fue así y Xena le pregunta si le gustaba a Rumi, él no quiso responderle nada, y ella le reta que ambos digan de quién estaban interesados al mismo tiempo, sin embargo Jun no quiso hacerlo, pero ella le dio pista de que le interesaba alguien de la escuela, y que además era alguien bastante inteligente, Jun entra en confianza y le confiesa que no salía con Rumi, pero que lo había hecho en el pasado, cosa que le hizo preguntar por qué habían terminado, y esto puso incómodo a Jun, por otro lado Rumi le dice a Naori que no esperaba que fuese tan tímida, esto luego de pasar el tiempo con sus amigas, Naori molesta le cambió el tema, y le pregunta si no estaba tan bien preocupada por Jun y Xena, ya habían pasado varias horas y seguían estudiando, Xena quería detenerse pero Jun le dice que debía esforzarse para no repetir el año, poco después le dice a Jun que buscar unos chocolates para descansar, sin embargo te abre una trampa para esconderse en su habitación, Jun la detiene para que siga estudiando, y en ese momento se entera que este era todo un otaku, esta le cuenta que era la oficina de su padre, este nunca estaba en casa, por lo que ella y su hermano lo usaban para ver anime, y cuando sus padres terminaban divorciándose, Xena terminó quedándose con esa habitación, estos eran diseñadores de moda, y a pesar de todo seguían trabajando juntos, con esto Jun se dio cuenta del porqué que Xena era modelo, y es que su pasión por la moda venía de sus padres, Kame da que mensaje a Naori y le dice que estaba enfrente de su casa, por lo visto faltaba poco para el cumpleaños de Naori, y Jun terminó pidiendo ayuda a Xena para escoger un regalo, ella le recomendó no darle ropa, ya que por experiencia no era algo que a las chicas le gustaban, pero lo decía al ser algo así como un maniquí de pruebas andante, Xena le pregunta que le daría a Arumi, ya que obviamente al ser gemela cumplían el mismo día, pero Jun ya tenía algo planeado para ella, justo en ese momento Kame da que estaba de compras con Naori, y esta se preguntaba por qué Kame da que insistía con estar con ella, ya que al parecer se olvidó que pronto sería su cumpleaños, Kame da que quería darle un peluche de algún animal, sin embargo esta no tenía buenos gustos para elegírselo, mientras elegían otros, notan que Jun estaba muy pegado a Xena, y a Naori le dieron ganas de desaparecer a alguien. Esta le mandó fotos a Arumi desde los cercanos que eran Jun y Xena, aunque fingía que no a Arumi le preocupó esto, se vio con Naori, y esta le pregunta que le parecía que ellos fuesen tan cercanos, Arumi le contó que era imposible que a ella le gustara Jun, y Naori estaba molesta ya que no le decía el porqué estaba tan segura, y Arumi le responde que ella ya estaba enamorada de alguien más, aun con esto Naori seguía preocupada, y se propuso ir con ellos para que no estuvieran a solas, y esta le responde que no había ningún problema con tal que no les estorbara, al día siguiente Naori fue con Jun, y como esta le incomodaba ir solo estaba más tranquilo. Naori le preguntó a Jun si ella era siempre así, pero Jun le contesta que notó que Xena estaba más feliz de lo habitual, a Naori le gustaban los gatos, por lo que se emociona al ver a Ayn, y aprovechó que Xena se lo da para acariciarlo, Xena le da un sacador de pelos, y comenzó a decirle que era bastante bonita, esta luego de eso termina cansada, y Xena le dice a Jun que Naori se veía muy bonita durmiendo, dejándonos la teoría de que esta estaba enamorada de Naori. Luego de eso por fin vuelve a la casa la madre de Xena, la cual era más pegajosa que esta misma, el padre de Xena quería visitarlas, así que iban a llamar a su hermano para que comieran en familia, Jun sabía que estaban de más así que se fue con Naori, Naori quiso aprovechar que otra vez tenía a Jun para él solo, y le dijo que debían visitar un lugar para pasar el tiempo juntos, Jun fue de compra como Oriweiki para comprarle un regalo a Arumi, y es que este también había planeado darle algo, una cosa llega a la otra y los dos decían que no eran atractivos para las chicas, y es que al parecer a Jun le molestó que él también quisiera darle algo a Arumi, por otro lado Arumi compró un amuleto de buena suerte para ver si eso le aseguraba ganar su campeonato, y Leila le responde que debía tenerlo en un lugar donde no se le pueda caer, Arumi le pregunta si había hecho las pases con su novio, a lo que esta le responde que sí, pero su discusión fue tan fuerte que no sabía si eso le afectaría a él, ella se enamoró de él viéndolo jugar en su mismo club de baloncesto, y tenía miedo de que su pelea le afecte a esta en su práctica, ella le dice que aprendió que debía balancear las cosas que le gustaban de él, y también las que no, Arumi creyó que hacía todo lo contrario al negar sus sentimientos por Jun, y esta le dice a Reira que era más madura de lo que ella jamás sería, justo después recibe el mensaje de Jun pidiéndole que se vayan en el parque, aunque estaba nerviosa fue a verlo. Habla con él de que Shina debió haber terminado su recuperación de notas, Jun le responde que ella le contó que creía que le había ido mucho mejor que antes, y estaba esperando su nota del examen, Arumi curiosa le preguntó por qué lo citó con él, y este le dice que sabía que mañana sería su campeonato, además de su cumpleaños, por lo que tuvo la idea de darle su regalo antes para animarla, ella se emociona al ver que era una botella de agua, ya que llevaba usando la mima durante mucho tiempo, y Jun lo sabía, este le dice que no podrá ir mañana para apoyarla, pero podía asistir al día siguiente a este, ya que la competencia tendrá tres días de duración, y al saber que este irá Arumi le prometió que no perdería, como amuleto de buena suerte, ella quiso que Jun la besara como hacía cuando eran novios, y aunque se hacía el que no quería, ambos disfrutaron del momento, llega a casa luego de eso y Naori le desea suerte, Arumi fue al cuarto de Naori para contarle que se había visto con Jun, y sentía culpa por no poder decirle que se besó con él, pero Naori como es normal le dice que no tenía que decirle todo lo que hacía con Jun, por otro lado Shina le dice a Jun que sentía que todo el examen había sido fácil, y cuando esta vez llegara Naori se confirma que este estaba loca por ella, el día de su campeonato había llegado, y ambos estaban preocupados de cómo le estará yendo Arumi, y Naori comenta de que si le había ido mal, tendrán una deprimente fiesta de cumpleaños, Jun le preguntó a Naori si podían estar a solas, y Naori aprovechó para proponerle estarle en su cuarto, Estando allí Jun le da su regalo de cumpleaños, este era el peluche que había visto anteriormente con Kamedake, y por ello descubrió que ella se lo había dicho a Jun, que por si no lo recuerdan, fue por el consejo de Kamedake que Jun le enseñó a Shina, y además le dio unos lentes para usar la computadora, y como Naori supo que solo le compró unos a ella estaba muy contenta, pero le dijo que sabía que se había visto con Rumi, y dedujo que le había adelantado su regalo, aunque Jun le explica que era para animarla, Naori estaba celosa, le pidió que le tomara más atención, y que además dejara de verse con Rumi a sus espaldas, se dio cuenta de que ya no pasaba tanto tiempo con él, y que si no fuera por sus amigos no supiera las cosas que él hace, Jun le promete que saldría más con ella, y que además no dejara que se sienta así de nuevo. A Rumi no le fue tan mal ese día, por lo que sus padres trataron de que sea una buena fiesta, ya que terminaban dos días para terminar el campeonato, Jun y Rumi tenían zapatos iguales, y como Naori estaba celosa de ello, Jun le ofreció tener algo igual con ella, Rumi les dice que deberían ir todos a una tienda para comprar cosas similares, Jun les pregunta si llevaran suficiente dinero, pero estas le dijeron que si él se hubiera ofrecido a pagar, hubiese ganado más puntos con ellas, Kamedake le hace la broma de que Jun decía que Naori parecía un viejo malhumorado, y aunque fingió creer que estaba mintiendo, estaba preocupada de que fuese verdad, el postre que ella le compró era mejor de lo que Naori esperaba, y en eso recordaron cuando se conocieron años atrás, en el pasado Naori tuvo que hacer una tarea en equipo, sin embargo las chicas que le tocó eran bastante superficiales, por su parte Kamedake se dio cuenta de la clase de persona que era ella, pero aún así quiso acercarse, Naori tenía la idea de crear un club escolar para que Jun se una con ella, y así tenerlo todos los días junto a ella. Minutos después tocan la puerta de la casa de Kamedake, y para sorpresa de Naori era Shina, esta se hizo en el pasado amiga de Kamedake, y aprovechó para pedirle ir a su casa para felicitar a Naori, esta le dio un pendiente bastante caro, y Shina estaba feliz al ver que este le gustó, Shina le cuenta que la joyería famosa era de su madre, y esta misma le ayudó a su madre para diseñar su pendiente, además que quería darle algo que desde hace mucho tenía guardado, Kamedake le confiesa que Shina le pidió ayuda para acercarse a ella, y el plan era que ella le enseñara en vez de Shun, pero como sabía que se negaría hizo que Shun le enseñara para que Naori se pusiera celosa, y así hacer que quisiera conocer a Shina. Shina le cuenta a Naori que desde hace mucho tiempo que pensaba que era muy linda, y por esto quería acercarse a ella a toda costa, al día siguiente fueron al partido de Arumi, y Naori aprovechó para confesarle que todo fue parte del plan de Kamedake. A Arumi le costaba dormir luego de encestar en último momento, Naori le dice que se vio increíble, y que la apoyaría en todo lo que pueda, recuerdan como Naori la convenció para unirse al club de baloncesto, ya que a esta se le notaba que le gustaba bastante. Naori le recomienda que vaya con Yuna y que le pida que le de suerte, y a esta le gustó la idea. Era el último día de competencia y todo estaba muy parejo, por lo que no sabían que podía pasar en unos minutos. Shun le dice a Naori que todo el equipo contrario estaba pendiente de Rumi, al ser esta la que sorprendió con su tiro en último momento. Rumi estaba enojado por no poder hacer nada, pero Leila le dice que hizo lo mejor que pudo, para su mala suerte perdieron el partido y por ello quiso estar sola, y su madre y Naori estaban preocupadas al no saber donde estaba ella, al día siguiente quiso que Yuna la fuese a ver, pero se arrepiente al pensar que estaba siendo demasiado dramática, quiso ir a la cancha, y allí se encuentra con aquel chico del equipo masculino llamado Mizuma, este le dice que no se tenía que sobreforzar si estaba desanimada, Mizuma le dice que no debía echarse la culpa, y que más bien para él es la chica que más se lo tomaba en serio, y sabía esto ya que siempre estaba pendiente de ella. Nori le dice a Jun que quería crear un club escolar, y este se sorprende, ya que esta siempre había dicho que odiaba los clubes escolares, a Morikwaki le gustó la idea y quiso participar, Jun entendió que ella quería que le dieran ideas para saber de qué hacerlo, ella le dice que sería divertido crear uno juntos, pero Jun no estaba del todo de acuerdo con la idea, necesitaba más de cinco miembros y un profesor que los asesore, luego de eso llegan Kamedaki y Siena, y a Naori le molestaba que esta comenzó a ser demasiado pegajosa con ella, lastimosamente para ella, Siena era perfecta para ayudarlo siendo la quinta persona para el club, ella quería crear un club para que todos pudieran pasar el tiempo en él, aunque en él debían crear una revista para tener una fachada, y Moriwaki y Jun le insistieron a Naori que era una buena idea, ella aceptó siendo el profesor lo único que le faltaba, Rumi estaba esperando a Reira para contarle que Mizuma se le había confesado, aunque ella se había dado cuenta de que este siempre veía a Rumi, por lo que supo que pasaría tarde o temprano, ella estaba algo confundida al nunca haberse dado cuenta, y Reira le dice que, seguro si lo hubiera sabido se hubiese distanciado de él, ya que Rumi era el tipo de chica que no bromeaba con los chicos para no traer malos entendidos, por lo que seguro Mizuma se dio cuenta de esto y nunca se acercó a ella hasta ahora, ella no sabía qué hacer ahora que sabía lo que él sentía, y Reira le dice que solo tenía que ser clara y rechazarlo, Jun le dice que si llegaran a aceptar su club puede que consiga más miembros, ella solo quería un lugar donde tener a Jun siempre con ella, por lo que la idea de que se uniera más le molestaba, aunque Jun le dice que podía haber la posibilidad de que no acepten su club, Mizumi después de clase le pide a Rumi que hablen a solas, se disculpa por haberse confesado y le pregunta si salía con Jun, Mizuma le dice que debe ser duro competir con tu hermana por un chico, Mizuma le pide que piense tener una cita de prueba con él, y Reira creyendo que estaba incómoda la ayuda a salir de esa situación, Rumi después de eso le cuenta todo, y con esto Leira supo que Mizuma era de los que no se rendían, y le dice que debía ser sincera cuanto antes con su sentimiento para que todo acabe, Rumi llamó en la noche a Jun y le pregunta si era amigo de Mizuma, aunque este le contesta que era más un conocido que un amigo, al día siguiente Naori le pide a Kamedaki que sea la presidenta del club, ya que era la mejor para dar órdenes, y esta le contesta que si ella lo hacía, Naori debía ser la vicepresidenta, Kamedaki le pregunta si le dirá a Rumi que se una al club, aunque miente con que se lo dirá cuando todo esté listo, por su parte ella no sabía qué hacer con lo de Mizuma, y Reila dice que debía pedirle salir a Jun, con la misma valentía que tuvo cuando no tocan hasta en último momento, Rumi creyó que ambas cosas eran muy distintas, pero ella le dice que a lo que se refería era que debía hacer las cosas sin pensar de vez en cuando, y que si seguía pensando las cosas tanto terminaría saliendo con Mizuma por lástima, y que debía hacer algo ya para que las cosas sean mejores para ella, Rumi fue por fin con Mizuma y le dice que no podía salir con él, y aunque este le siguió insistiendo, ella le dice que no lo veía de esa manera. Al ver que no tenía de otra, Mizuma le pide perdón por hacer que pensara tanto en ello, y le pide que las cosas sean como antes de que le pidiera salir, ella aceptó y al ver que no iba más, aceptó salir con él como amigos. Jun logró que una profesora fuese la asesora del club, aunque esta no era tonta y supo que el club era solo para pasar el tiempo, fueron al salón y Siena seguía molestando a Naori, Siena al ver a Moriwaki le pregunta quién era él, y este se ofendió ya que estuvo cuando tuvieron la idea para el club, Jun y Moriwaki les cuenta que solo quedaba un salón para clubes, y lastimosamente para ellos, un club lo había pedido antes, por lo que debían esperar si ellos eran los elegidos para tenerlo, aunque Jun no creía que se lo dieran por el tipo de club que querían crear, el presidente del otro club era un chico llamado Furuma, y Naori tuvo la idea de hacer que desista, fueron al metro y allí se encuentran con Uruma y Ireira, esta para romper el hielo le pregunta qué hacían tan tarde, y este le responde que se entretuvieron hablando, Rumi estaba a punto de llamar a Jun, pero en ese momento Naori le interrumpe, y le pregunta si habían chicos del equipo de baloncesto en la clase de Furuma, esta le responde que no y le pregunta por qué quería saberlo, Naori no quería contarle sobre el club, por lo que le dice que no debía preocuparse por ello, llama a Jun y le pregunta si estaba bien que ella salga con Mizuma como amigos, si no vio que lo hacía para darle celos, le confiesa que Mizuma le confesó sus sentimientos, Jun se comenzó a preocupar por ello, pero Rumi le aclara que ya lo había rechazado, él no sabía qué decir luego de escuchar todo eso, Rumi le dice que como no sabía si ir, le preguntó a él, Jun le contesta que él no podía decirle con quien podía o no salir, y que ya no eran novios para que le estuviese preguntando eso, Rumi termina llorando al saber que Jun pensaba de esa manera, Rumi estando sentimental le cuenta todo a Naori, y esta entendió que Rumi quería que Jun la detuviera, Rumi le dice que ahora no sabía qué hacer, y Naori le recomienda que vaya y salga con Mizuma para probar, como dijo antes Naori planeaba hacer que Furuma les deje el salón para el club, Shina tomó el primer paso visitando su salón, y este le dice que hablaría con ellos más tarde, como había llegado la hora quisieron ir a verlo, pero Shina le dice que no podía ir con ellos esta vez ya que estaba ocupada, fueron a su salón y Naori temerosa le pidió a Jun que hablara con él, este los estaba esperando, y como es un año mayor se disculparon por hacerlo esperar, les dice que sobre el tema de dejarles el salón era algo imposible, ya que este era el único que quedaba para un club, Furuma les pregunta por qué su club tenía que cancelarse por ellos, y aunque le falte un miembro ellos estaban en una situación similar, Jun tuvo la idea de retar un duelo por el salón, si perdían Jun tendrán que unirse a ellos en su club, y obviamente les dejará el salón, Furuma pensó que era un buen reto, y le cuenta que aunque su club se hacía llamar de ocio, su principal objetivo era jugar al jadrez, por esto Jun tuvo la valentía de retar un partido de aljadrez, a pesar de que Furuma es el presidente del club y uno de los mejores de la escuela, Furuma viendo que iban en serio fue sincero con ellos, y es que solo le quedaba un año en esa escuela, por lo que quería divertirse con sus amigos el poco tiempo que le quedaba allí, y terminó en legión de Naori al verla tímida con él, a pesar de eso Naori estaba algo emocionada, ya que era bastante inteligente como para jugar al mismo nivel que él, en el pasado su padre la obligaba a jugar con él, pero como no se acordaba de algunas cosas le dice a Jun que practique con ella, era en tan solo dos días, y Moriwaki le pidió que ganara, a lo que esta le responde que era obvio que lo haría, Rumi seguía pensando si ir o no a una cita con Mizuma, y Naori le dijo que quería que lo hiciera para ver como reaccionaba Jun, y así corroborar si seguía enamorado de Rumi, esta pensó que era algo cruel la celede de a Jun, pero Naori le responde que ella lo era más, luego de que lo llamó para que la detuviera antes, igualmente Naori no pensaba que Jun haría algo, pero podía estar equivocada, las chicas supieron que Mizuma se le confesó a Rumi, y una de las chicas llamada May le confiesa que estuvo saliendo con él, y por ello le quería contar algunas cosas, fueron a un restaurante y le cuentan que salió con él hace un año, ella fue la que lo invitó a salir pero no terminó funcionando, una de sus amigas llamada Kanako le recomienda salir de una vez con Mizuma, o dejar que May lo vuelva a intentar con él, como Rumi no quería salir con él, quiso hacer lo posible para que Mizuma vuelva con May, Jun le mandó un mensaje a Rumi para hablar con ella en persona, pero esta usó a sus amigas como excusa para no ir, al creer que no podía Jun terminó yendo con Naori para ayudarla, ella pensaba que el ajedrez y el shogi eran lo mismo, y a pesar de que se parecían tienen reglas diferentes, pasaron horas y Rumi le mandó un mensaje a Jun, diciéndole que también quería hablar con él, como ya era tarde Jun le dice a Naori que debía volver a su casa, sin embargo Naori tenía otra idea, Jun creyó que ella quería que pasaran tiempo juntos los tres, pero Naori lo corrige y le dice que solo quería estar a solas con él, Rumi llega casi a su madre y le cuenta que Naori estaba en la casa de Jun, cosa que obviamente le molestó, recibió un mensaje de él, citándole al día siguiente para hablarlo todo, y luego de que aceptara llega Naori, dejando ver que Jun hizo que volviera, Jun primero le quiso explicar porque Naori estaba en su casa, aunque no sabía que contarle, ya que era obvio que Naori no quería que Rumi supiera sobre el club, aún así le terminó confesando todo, y que retaron a otro club por un salón para ellos, ya dicho esto le pide perdonar a Rumi por no saber que decirle esa vez, y es que quiso sacarse la culpa de cualquier cosa que hubiese dicho, le dice además que no quería interponerse entre lo que ella quería, por lo que no quería hacer algo que la frenara de alguna forma. Rumi entendió que fue injusta con él y también le pide perdón, ya que le dejaba la responsabilidad a Jun de algo importante, Jun le confiesa que no le gustaba la idea de que tuviera una cita con Mizuma, pero él le repite que no podía decidir por ella, así que le recomienda que vaya y que pase lo que tenga que pasar, fue con Mizuma y le dice que aceptara ir con él al día siguiente, y él estaba sorprendido de que hubiese aceptado, en la noche su madre le dice que la madre de Jun las invitó a comer con ellos, y al saber que Naori se había adelantado, Rumi se une a ellos, y sin querer a esta se le escapa que él sabía lo del club, por lo que Naori se molesta con él, esta se hizo experta jugando al jedrez, y aunque a Jun le molestaba perder, pensó que ella podría ganarle a Furuma, Naori y no toque en su juego Jun trató de hacer que empataran, y pensó en castigarlo por ello. Rumi estaba feliz de haber compartido de nuevo juntos los tres, y no podía parar de recordar el pasado, al día siguiente Jun fue con Naori para prepararla, justo en eso se encuentra con Rumi vestida para salir, y por ello supo que se iba a ver con Mizuma ese día, y aunque este odiaba la idea terminó dejándola ir, Shiena llega tarde a su reunión, pero hace que la perdonen con los dulces que trajo, Jun y Naori fueron a comprar algo para tomar, y Naori estaba confiado de que ganaría su opuesta con Furuma, Jun se ofrece a pagar su bebida para darle ánimos, y justo en ese momento recibió un mensaje de Mizuma diciéndole que iba en serio con Rumi, dejándolo sin saber qué hacer. Naori por el siguiente vio la pantalla de Jun, y como quería saber que haría le dijo a Jun que fuese con Rumi, ella estaba a punto de empezar su partido de aljedrez, pero igualmente le pidió que fuese si estaba preocupado, aunque le pidió que a cambio le contara después que fue lo que pasó, y cuando Jun se iba le pidió que se despidiera con un beso, y se molesta con el cuando este se lo da en la mejilla. Naori sabía donde estarían ya que Rumi se lo contó, así que le dijo a Jun que estarían comprando unos amuletos para el equipo de básquet, Mizuma quiso hacerle practicar a Rumi, para así estar preparado para volver a insistirle a que saliera con él, este le dice que se notaba que ella era zurda, y le pregunta por qué ella no usaba su mano izquierda tanto, aunque no se lo dice para diferenciarse con Naori que usaba esa mano, y le miente con que era por un accidente que tuvo en el pasado, a punto de llegar, Mizuma le pregunta que era lo que le gustaba de Jun, pero esta le responde que ni siquiera ella lo sabía, dedujo que era porque siempre estaban juntos, por lo que fue su única opción de pequeña, Mizuma le pregunta si eso cambiaría si Jun se alejaba de ella, y esta le responde que no sabría que pasaría si eso sucedía, al ver a una pareja recordó que tenía que ayudar a su amiga Mai, así que fue directa y le pide que vuelva con ella, Mizuma le responde que tal como ella lo rechazaba, él no sentía nada de amor por Mai, Mizuma le pregunta a Rumi si sería capaz de volver con Jun, y este le responde que no lo sabía, ya que nada le salía bien, a su vez comienza el partido de Naori y Furuma, cuando empieza Neste se da cuenta de que la había subestimado, y es que Naori es más inteligente de lo que había creído, a ambos le gustaban las mismas novelas y libros, por lo que comenzaron a hablar de los gustos parecidos que tenían, para poco después sorprenderlos a todos, aún así quiso terminar el partido viéndola como su igual y sin presiones, a lo que Naori aceptó el reto, por otro lado Jun seguía buscándolos, y no paraba de pensar en lo que estarían haciendo Mizuma y Rumi, Shina por mensaje le cuenta que Naori seguía jugando, pero que Furuma les dara el salón igualmente si perdían, Jun estaba en el lugar donde hace unos minutos ellos estaban, por lo que le faltaba poco para encontrarlos, poco después pudo encontrarlos, y Mizuma no parecía sorprendido, Jun entendió que su mensaje no era una advertencia, sino que quería decirle algo en frente a Rumi, pero a Mizuma le aclara que quería que le dijera a Rumi si la quería o no como su novia, Jun le dice que no entendía sus sentimientos, o por lo menos hasta ahora, terminando con que quería a Rumi y a Naori por igual. Este odiabalidad de tener que elegir a una de ellas estando enamorado de las dos, cuando no quiso salir con ninguna era para reprimir esos sentimientos egoístas, pero los celos no le dieron otra opción que sea sincero con ella. Aún así le pidió tiempo para elegir a una de ellas, ya que no quería hacerla sufrir por su egoísmo de quererlas a las dos, Mizuma los interrumpe y le dice a Jun que solo estaba posponiendo todo, al no elegir a una después de tantos años junto a ellas, le dice además a Rumi que Jun hacía lo que le daba la gana con ella, pero este le responde enojado que sería injusto elegir sin estar seguro, Mizuma le dice a Rumi que Jun no paraba de fallarle, pero esta lo defiende con que era una persona con la que siempre podían contar. Poco después ella le pregunta como sabía que estaban allí y Jun se apena ya que era obvio que Naori se lo había dicho, ya con todo resuelto quiso irse con Naori y los demás, pero Mizuma le pide que lleve a Rumi a casa para que hablen un poco más, al darse cuenta de que Rumi jamás lo querría, al final igualmente a Naori le gana a Kuruma, por lo que se le suben los humos a la cabeza, Naori fue al baño con Shina y esta le dice que se irá a casa, aunque Shina le invitó a comer a la suya para celebrar, Jun y Rumi fueron a una cafetería para hablar de los viejos tiempos, después de eso Jun la lleva a casa y Rumi supo que Naori no estaba y es que se fue a la casa de Shina luego de llevarse ropa, por esto Rumi pensaba que Naori le había cedido a Jun de nuevo, pero luego pensó que será mejor esperar para ver lo que este estaba planeando, ya que los padres de Jun siempre estaban ocupados, a veces comía en la casa de Rumi y Naori, aunque esta vez estaba allí para hablar con Naori, pero Rumi no quería que le dijera que las amaba por igual, al final Kamedake se una a ellas y estaba notando que Naori estaba algo extraña, ya que se negó a comer la salsa de agua que le ofreció Shina y al ver su acción al decirle que seguro era porque se vería con un chico, supo que se debía a que ella quería ir con Jun para hacer el frutifantástico, Kamedake le dice que entendía que quisiera hacer eso con Jun, pero dudaba que Jun no la detuviera, Jun aunque quería ver una película con el padre de las gemelas, Rumi los interrumpe y le pide que la acompañe a una tienda de conveniencia, le confiesa que usó eso como excusa para pasar más tiempo con él a solas y se tomaron de la mano hasta llegar a la tienda de conveniencia, Jun la lleva a casa y Rumi le dice que se notaba que le faltaba resistencia física, ya que cuando la fue a buscar estaba todo cansado, pero Jun le dice que nunca haría ejercicio ya que era algo muy laborioso para él, después de eso vuelve a su casa y se encuentra con que Naori estaba esperando por él, le dice que si le dejaba estar con él estarán a mano por dejar que se fuese con Rumi, aún así Yuta no entendió sus intenciones y le dice que sus padres no estaban en casa, por lo que Naori le aclara que justo por eso estaba allí, al verlo inquieto le preguntaba si no la quería, pero Jun a cambio le dice que la quería tanto como a Rumi, por lo que no quería ilusionarla de hacer algo sin reparación, al final la dejé entrar creyendo que esta se controlaría, esta le dice a Jun que debía bañarse ya que apestaba sudor y que esta también lo hará después de él, este como caballero le dijo que ella se bañara primero, pero como Naori tenía algo planeado le insistió con que se bañara el primero, mientras se preparaba la bañera habla con Naori de sus películas favoritas y esta le dice que le gustaban las películas de ciencia ficción, aunque se le ocultaba su padre para que no la obligue a ver algunas con él, mientras se bañaba por algún motivo se les apagan las luces del baño y para su sorpresa era que Naori había planeado bañarse con él, Jun molesto le incite con que se salga, pero esta le contesta que debían aprovechar estando así, mientras ella se bañaba le dice que tenía el corazón a Mil y quería pensar que él también estaba igual, Jun no aguanta más y huye, ya que se le insui justo elegir a Naori por la situación a la que quería llegar, al día siguiente Shina le pregunta nerviosa si pudo llegar al santo grial con Jun y como Moriwaki la hace escucha le pregunta de que estaban hablando, Naori le contesta que no era asunto suyo, pero Moriwaki pone el dedo en la llaga, diciéndole que Jun nunca fue a verla en su partido, este le pregunta que le gustaba de Jun, le dijo que ojalá no sea porque Rumi lo haya conquistado primero, y por ser lo de perder a un amigo crea estar enamorada, aunque esta en su mente sabía que era todo lo contrario, volvemos al pasado, cuando después de bañarse Yu atuó como si nada de lo anterior hubiese pasado, pero Naori fue clara y le dice que quería dormir junto a él, pero Jun le dice que no deberían hacerlo, para pasar el tema le cuenta que le ganó a Furuma, aunque este desde el principio le dijo que les iba a dar el salón, y le cuenta que se comportó como si le debieran algo a pesar de haber perdido, al final lo terminó convención y le pregunta por qué huyó del baño, y este le contesta que no podían bañarse juntos sin ser pareja, por lo que molesto le dice que nunca más debía hacer eso, Nori le pide entonces que salga con ella, pero Jun le dice que no podía ser su novio sin estar seguro de lo que sentía, luego de dejarle claro que tenía que darle un tiempo ambos se duermen, volvemos al presente con Jun pidiéndole consejo a Moriwaki, aunque este estaba molesto, ya que Jun sabía que jamás ha tenido novia y se molesta aún más al saber que no hizo nada con Naori, por su lado Naori le cuenta a la chica como le fue con Jun, que a medida que le dice bromeando que como podía tener hambre y estar caliente a la vez, básicamente diciéndole gorda, pero Naori se lo devuelve con que ella jamás lo sabrá porque no tiene novio tampoco, por su lado aunque ellas no se den cuenta Shien estaba sufriendo, ya que como sabemos ella está enamorada de Naori, volvemos con Jun diciéndole a Moriwaki que le gustaba a Naori, ya que esta lo entendía y podía hablar de todo con ella, pero por otro lado también amaba a Rumi, ya que cuando fueron novios disfruto cada momento, la madre de Jun planeó un viaje familiar de forma repentina, ya que quería aprovechar que su padre estaría de vacaciones, además invitaron a sus vecinos, o sea que también estarán Naori y Rumi, ambas le escribieron a la vez, para decirle lo contenta que estaban por el viaje, el padre de Jun quiso hacer café en la intemperie, y aunque le salió mal Rumi, quiso darle ánimos, este juzgaba porque una de ellas se convierte en parte de la familia como su nuera, y el padre de las gemelas pensaba lo mismo, Jun y Rumi estaban hablando pero son interrumpidos por Naori, la cual seguía comiendo, y Rumi como deportista le aconseja no comer antes de dormir, Jun les dice que había un observatorio y las invitó a verlo con él, y aunque a Naori no le gustaba la idea no quiso dejarlos solos, cuando ven las estrellas Rumi les cuenta que leyó de pequeña un libro con imágenes, los cuales le mostraban las formas de cada constelación, así que ahora podía diferenciarlas, Naori estaba celosa ya que por primera vez no sabía del tema del que se estaba hablando, así que comienza una pelea y Jun no sabía como detenerlas, le dice que desde el principio Rumi siempre la alejaba de Jun, aunque yo como espectador debo decir que fue todo lo contrario, comienzan a pelear por cosas del pasado, Rumi le dice que no quería perderla al saber que Naori estaba enamorada de Jun, y Naori le responde molesta que aún sabiendo que le gustaba fue novia primero de él, Rumi le dice que ella tenía la culpa porque por mucho tiempo no hizo nada, y le dice a Naori que solo comenzó a hacer algo cuando ella salió con Jun, Naori le dice que nunca quiso que ninguna saliera con él, ya que a ella le gustaba cuando estaban los tres juntos divirtiéndose, y el que Rumi haya salido con él la hizo sentir tonta por pensar así, y le dice que gracias a ella Jun fue a verla cuando estaba con Mizuma, por lo que Rumi pensó que sin Naori Jun no hubiese ido, algo que la hizo sentir mal, Naori molesta le dice que siempre se hace a pasar por la hermana mayor que la protege, y cuando Rumi le contesta que le daba lastima al no saber qué hacer, Naori le devuelve la cachetada, el viendo que las cosas iban a más las intenta detener, pero con la mala suerte que tenía recibe la cachetada de ambas, Jun aprovecha para decirle que le alegraba saber que le gustaba, y que al ser tan afortunado no sabía a cuál de las dos elegir, incluso había pensado solamente en ser su amigo para así estar juntos los tres, pero ambas se ponían de acuerdo de que esa ya no era una opción, al saber eso prometió no dejar de intentar elegir a una de las dos, por su lado Rumi le dijo que seguirá esperando su respuesta, mientras que Naori le dice que seguirá insistiéndole para que la elija a ella, luego de varios días Rumi por fin ve el club en el que estarán Jun y Naori, Shien al ser amiga de Rumi le dice que podía unirse a ellos, pero esta ya tenía mucho con el club de baloncesto, Kameda que le dice que seguro Naori había creado ese club para tener amigos al igual que Rumi, y esta les termina confesando que ese fue su primer plan. Si llegaste hasta este momento es que te gusto el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.